Cabeza 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 Manguera 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 Dormir 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 Almuerzo 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 Adiós 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 Caja 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 Tinta 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 Cortar 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 Olvidar 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 Restaurante 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 Cabeza Cabeza Manguera Dormir Almuerzo Adiós Caja Caja Tinta Tinta Cortar Cortar Olvidar Olvidar Restaurante Restaurante Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Debe 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 Música 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 Falda 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 caso 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 dom dom redondo 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 golpear 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 lento 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 lo siento lo siento debe debe arroz 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 música falda 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 caso caso dom 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 redondo 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 golpear 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 lento 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 estudiante 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 País 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 Excursionismo 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 Botella 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 Plátano Plátano Platano Platano Grabar 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 Ocurris 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 Cambiar 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 Imagen 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 Arena 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 Estudiante 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 País 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 Excursionismo 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 Botella Botella causa Plátano 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 Love Tof Bio oluyor connector Cambiar. Cambiar. Imagen. Imagen. Arena. Arena. Decir. 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 Utilizar. 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 Ven. 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 Piscina. 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 Nuevo. 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 Por. Por Por Arriba 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 Pie 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 Delgado 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 Millón 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 Utilizar 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 Ven 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 Piscina 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 Nuevo Nuevo Por 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 Arriba 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 Pie 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 Delgado 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 Millón Millón Con 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 Vestir 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 Fumar 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 Sello 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 Mapa 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 Rosado 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 Solamente 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 Ropa 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 Oveja 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 Con Con Vestir Vestir Fecha Fecha Fumar Fumar Sello Mapa Rosado Solamente Solamente Ropa Ropa Oveja Oveja Primavera 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 que bañera suerte 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 brazo 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 enojado 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 mucho 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 cámara 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 nombre 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 fácil 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 primavera 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 qué qué bañera 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 suerte 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 no pero claro FÁCIL OJO 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 Guerra 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 Recoger 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 Oscuro 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 Campana 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 Hala 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 Hamburguesa 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 Ahora 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 Puede 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 Reina 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 Ojo Ojo Guerra Guerra Recoger Recoger Oscuro 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 Campana Campana Hala Hala Hamburguesa 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 Ahora 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 Puede Puede Reina 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 Coche. 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 Perder. 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 Volar. 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 Hierba. 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 Grupo. 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 Difícil. 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 Montaña. 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 Parque. 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 Señor. 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 Hijo. Hijo. Coche. Coche Perder Perder Volar Volar Hierba Hierba Grupo Grupo Difícil Difícil Montaña Montaña Parque Parque Señor Señor Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Gallina 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 Pocos 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 Enviar 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 Saltar 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 Introducir 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 Paseo 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 Paseo. Lucha. 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 Bicicleta. 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 Lago. 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 Hasta que. Hasta que. Gallina. Gallina. Pocos. Pocos. Enviar. Enviar. Saltar. Saltar. Introducir. Introducir. Paseo. Paseo. Lucha. Lucha. Bicicleta. 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 Lago. Lago. Pierna. 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 gente. 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 Gratis Clima 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 Correcto 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 Juego 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 Selva 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 Aire 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 Dolar 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 Cerdo 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 Pierna 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 Gente Gente Gratis 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 Clima 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 Correcto 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 Juego 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 Cerdo 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 Seguro 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 GUANTE FIJAR 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 MES 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 BORRADOR 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 PARAGUAS 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 CERRAR 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 SONAR OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ VES VESTIDO 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 Guante. Fijar. Fijar. Mes. Mes. Borrador. Borrador. Paraguas. Paraguas. Cerrar. Cerrar. Sonar. Sonar. Otra vez. Otra vez. Vestido. Vestido. Almacenar. 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 ¿Dónde? 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 Pobre. 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 Visitar. 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 Profundo. 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 Avión. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Débiles. 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 Queso. 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 Hoja. 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 Almacenar. Almacenar. ¿Dónde? ¿Dónde? Pobre. Pobre. Visitar. Visitar. Profundo. Profundo. Avión. Avión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Débiles. débiles queso queso hoja hoja esta 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 obtener 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 oportunidad 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 tipo 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 alrededor 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 hora 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 ayer 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 golpe 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 l televisión 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 carne Carne. 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 Esta. Esta. Obtener. Obtener. Oportunidad. Oportunidad. Tipo. Tipo. Alrededor. Alrededor. Hora. Hora. Ayer. Ayer. Golpe. Golpe. Televisión. Televisión. Carne. Carne. Llorar. 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 Gracias. 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 Agujero. 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 Noche. Noche. Noche Noche Trabajo 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 Grande 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 Corazón 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 Suficiente 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 Piedra 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 Grueso ¡Grueso! 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 ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agujero! ¡Agujero! ¡Noche! ¡Noche! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Grueso! 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 ¡FORMA! 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 Hombre Hombre Bienvenido 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 Vapor 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Temporada 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 Dinero 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 Número 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 Completo 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 En punto En punto En punto En punto En punto Forma Forma Hombre 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 Bienvenido Bienvenido Vapor 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Temporada Temporada Dinero Dinero Número Número Completo Completo En punto En punto Calentar 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 Botón 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 Cien 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 Teléfono 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 Esconder 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 Bot 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lánzar 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 Cerca 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 Odio 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 Calentar Calentar Botón. Botón. Cien. Cien. Teléfono. Teléfono. Esconder. Esconder. Bote. Bote. ¿Por qué? ¿Por qué? Lanzar. Lanzar. Cerca. Cerca. Odio. Odio. Unirse. 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 Rojo. 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 Jumpan. 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 Junpan. Punto. 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 Pequeño. 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 Cambio. Cambio 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 Página 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 Sí, 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 unirse, unirse. Rojo, rojo, junpan, junpan, punto, punto, pequeño. Cambio, cambio. Página, página. Camisa, camisa. Año, año. Sí, sí, mañana. 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 Diapositiva. 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 Medio. 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 Semana. Semana 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 Tu 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 Oeste 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 Para 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 Después 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 Triste 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 Mano 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 Mañana 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 Diapositiva Diapositiva Medio 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 Semana 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 Tu 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 Segunda Oeste 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 Triste. Mano. Mano. Camino. 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 Techo. 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 Entre. 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 Cesta. 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 Volverse. 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 Amor. 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 Llevar. 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 Cuello. 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 Calcetín. 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 Carta. 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 Camino. Camino. Techo. Techo. Entre. Entre. Cesta. Cesta. Volverse. Volverse. Amor. Amor. Llevar. Llevar. Cuello. Cuello. Calcetín. Calcetín. Carta. Carta. Presente. 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 Gordo. 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 Trozo. 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 Necesitar. 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 Danza. Densa. 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 Curso. 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 Curso Años 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 Arcoiris 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 Soplo 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 Derecho 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 Presente Presente Gordo Gordo Trozo Trozo Necesitar Necesitar Danza 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 Curso Curso Años 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 Arcoiris 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 Soplo Soplo Derecho 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 Jugar 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 Libro 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 Derecho Dejar 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 Verona Tormenta 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 Mojado 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 Norte 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 Toque 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 Planta Planta Jugar Jugar Libro Libro Dulce Dulce Dejar Dejar Alguna Alguna Tormenta Tormenta Mojado 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 Norte 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 Toque Toque Vac 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 Marcar 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 Jalar 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 justa 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 casa 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 como 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 desde 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 importar 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 vacío vacío marcar marcar patata 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 jalar 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 justa 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 casa 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Desde. Desde. Importar. Importar. Pato. 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 Viaje. 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 Pelo. 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 Tigre. 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 Sensación. 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 Querer. 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 Barato. 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 Colina. 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 Detrás. 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 Mantequilla. 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 Pato. Pato. Viaje. Viaje. Pelo. Pelo. Tigre. Tigre. Pensó. Sensación. 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 ención. Sensación. barato colina colina detrás detrás mantequilla mantequilla afuera 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 abierto 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 enfermos 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 jugo jugo antipel movimiento 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 Canta, 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 agua, agua, agua. Pequeña, 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 pequeña. Comprar, comprar, comprar. Corto, 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 corto. Afuera, afuera. Abierto, abierto. Enfermos, enfermos. Jugo, jugo. Movimiento, movimiento. Canta, canta, canta. Agua, agua. Pequeña, pequeña. Comprar, comprar. Corto, corto. Famoso, famoso. Famoso, famoso. Regla. 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 Clase. 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 Muerto. 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 Huelga. 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 cosa siguiente 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 tranquilo 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 oír 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 gusto 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 famoso famoso regla regla clase clase muerto muerto huelga huelga cosa 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 siguiente 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 tranquilo tranquilo Oír Oír Gusto Gusto Paga 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 Desayuno 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 Cuenco 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 Perro 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 Nube 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Marron 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 Ahí Ahí Abajo 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 Bien 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 Paga Paga Adelante Abajo Abajo Masma Perdón Y Muda Jведura Nube. Me gusta. Me gusta. Marrón. Marrón. Ahí. Ahí. Abajo. 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 Bien. Bien. Eso. 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 Descanso. 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 Banda. 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 Dirección. 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 Todos. 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 2. Diente, 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 palillo, palillo, palillo. Enfermera, 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 enfermera. Sala, sala, sala. Permanecer. 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 Eso. Eso. Descanso. Descanso. Banda. Banda. Dirección. Dirección. Todos. Todos. Diente. 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 Palillo. Palillo. Enfermero. Enfermera. Enfermera. Sala. Sala. Permanecer. 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 Camión. 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 Detener. 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 Llamada. Llamada 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 Feliz 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 Muchos 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 Bebe 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 Pedir 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 Puerta 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 Risa 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 Oso 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 Camión 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 Detener 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 Llamada Llamada Di kim Feliz 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 Pedir. Puerta. Puerta. Risa. Risa. Oso. Oso. Temeroso. 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 Debera. 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 Llegar. 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 Portón. 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 Gastar. 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 Lugar. 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 Ducha. 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 Rosa. 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 Cepillo. 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 Gato. 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 Temeroso. Temeroso. Debera. Debera. Llegar. Llegar. Portón. Portón. Gastar. Gastar. Lugar. Ducha. 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 Rosa. Cepillo. Cepillo. Gato. Gato. Lejos. 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 Ver. 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 Ejercicio. 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 Centrar. 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 Prisa. 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 Par. 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 Escucha. 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 Estúpido. 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 Matar. 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 Pájaro. 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 Lejos. Lejos. Ver. Ver. Ejercicio. Ejercicio. Centro. 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 Escucha, estúpido, estúpido, matar, 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 pájaro, pájaro. Sombrero, alto, alto, alto. Captura, 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 captura. Boleto, boleto, boleto. Entre, 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 entre. Bonita. 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 Espejo. 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 Ruido. 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 Mantener. 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 Muñeca. 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 Sombrero. Sombrero. alto alto captura captura boleto boleto entre entre bonita bonita espejo espejo ruido ruido mantener mantener muñeca muñeca puente 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 estudiar 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 sal 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 haki aquí 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 extraño 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 solo 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 por sal mentira 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 Luna Pueblo 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 Delfín 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 Puente Puente Estudiar Estudiar Sal Sal Aquí Aquí Extraño 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 Solo Solo Mentira Mentira Luna 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 Pueblo Pueblo Delfín 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 Verde 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 Genial 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Papel 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 Enseñar 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 Pensar 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 Labio 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 Iglesia 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 Seco 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 Verde 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 Genial Genial Acerca de Acerca de Papel 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 Enseñar 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 Pensar 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 Labio 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 Iglesia Iglesia Suya Seco 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 Estufa estufa yo nieve espere 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 policía 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 como 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 limpiar 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 oreja 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 enfermo 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 excitar 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 estufa 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 yo 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 no 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 como como limpiar 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 oreja 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 enfermo 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 excitar 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 rodar 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 mar 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 Hambriento 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 Mono 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 Circulo 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 Apagado 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 Oficina 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 Tener 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 León 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 Silla 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 Rodar Rodar Mar 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 Ambriento 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 El menos Mono Tener Culin C proof Círculo Apagado Apagado Oficina Oficina Tener Tener León León Silla Silla Tarde 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 Isla 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 Suelo 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 Petróleo 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 Vacaciones 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 Camsado Tienda 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 Vaca 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 Giro 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 Patada 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 Tarde Tarde Isla Isla Suelo 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 Petróleo Petróleo Vacaciones 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 Camsado Camsado Tienda Tienda Vacaciones Tierra Vaca Vaca Giro Giro Patada Patada Amarillo 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Cuchillo 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 Hasta 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 Cuando 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 Encontrar 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 Niña 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 Paso Paso A lo largo 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 Llave 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 Amarillo Amarillo Por supuesto Por supuesto Cuchillo Cuchillo Hasta Cuando Cuando Encontrar Encontrar Niña Niña Paso Paso A lo largo A lo largo Llave Llave Naranja 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 Malo 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 Oro 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 Día 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 Escalera 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 Una Vez Una Vez Una Vez Una Vez Una Vez rey escritorio escritorio café 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 antiguo 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 naranja naranja malo malo oro oro día día escalera 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 una vez una vez rey rey escritorio escritorio café café antiguo antiguo espectáculo 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 ligero 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 mercado 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 Ella 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 Capa 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 Vender 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 Agradable 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 Será 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 Disfrutar 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 Espectáculo Espectáculo Ligero Ligero Mercado Mercado Ella Ella Capa Capa Vender Vender Agradable Agradable Hermana Hermana Será Será Disfrutar Disfrutar Acto 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 A A A A A A Gris 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 Tonto 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 Tablero 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 Gorra 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 Servicio 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 Noticias 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 Mesa 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 Mil Estudios Sabu Sabu Agua Gorra, servicio, servicio, noticias, noticias, nunca, nunca. Mesa, mesa, capitán, 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 encargarse de Hecho 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 A menudo Perdón Equipo 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 Crecer 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 Lado 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 Ciervo 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 Corres 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 Capitan 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de A menudo A menudo A menudo Perdón 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 Equipo Equipo Crecer Crecer Lado Lado Ciervo Ciervo Correr Correr Correo 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 Pera 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 Huevo 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 Templo 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 Peligroso 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 Colegio. Placer. 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 Piso. 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 Multa. 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 Habitación. 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 Correo. Correo. Pera. Pera. Huevo. Huevo. Templo. Templo. Peligroso. Peligroso. Colegio. 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 Placer. Placer. Piso. Piso. Multa. Multa. Habitación. Habitación. Tenedor. 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 Hola. 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 Rápido. Rápido. Ciudad. 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 Sucio. 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 Manzana. 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 Lluvia. 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 Seguir. 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 ¿Quién? 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 Tenedor. Tenedor. Hola. Hola. Mitad. Mitad. Rápido. 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 Ciudad. Ciudad. Sucio. 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 Manzana. Manzana. Lluvia. Lluvia. Seguir. 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 Quien. 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 Tio. 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 Paz. Paz 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 Esperanza 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 Vaso 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 Granja 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 Temprano 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 Lápiz de Color Lápiz de Color Lápiz de Color Lápiz de Color puntuación 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 cero 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 terminar 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 tío tío paz paz esperanza esperanza vaso vaso granja granja temprano temprano lápiz de color lápiz de color lápiz de color puntuación 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 cero cero terminó terminar terminar dama 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 Suave 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 Traer 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 Cinta 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 Práctica 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 BOLÍGRAFO 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 este 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 problema 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 no 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 nadar 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 dama dama suave suave traer traer cinta 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 práctica práctica bolígrafo 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 no 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 nadar nadar haz 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 cinta tre cinta cinta pinta pinta cinta Comienzo 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 Lavar 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 Sentar 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 Firmar 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 Marzo 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 Siempre 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 Jardín Jardín Madre 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 Pintar Pintar Comienzo 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 Lavar Lavar Pintar Senta Senta Mese Siempre Siempre Jardín Jardín Madre Madre Amplio 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 Deletrear 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 Bajo 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Fin 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 Sí 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 Ayuda 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 Mediante 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 Estrella 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 Ellos 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 amplio amplio deletrear deletrear bajo bajo dos veces dos veces fin fin sí sí ayuda ayuda mediante mediante estrella estrella ellos ellos entrenar 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 crema 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 largo 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 historia 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 distors historia Quemar Saber 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 Minuto 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 Pez 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 Hija 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 Disparo 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 Entrenar 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 Crema Crema Largo 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 Historia 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 Quemar Quemar Saber 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 Hija. Disparo. Disparo. Cada. 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 I. 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 Lista. 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 parte superior parte superior parte superior parte superior amigo 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 cuadrado 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 espacio 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 cual 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 impresión 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 Vela 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 Cada Cada I Lista Lista Parte superior Parte superior Amigo Amigo Cuadrado Cuadrado Espacio Espacio Cuál Cuál Impresión Impresión Vela Vela Dentro 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 Que Que Boca 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 Llenar 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 Fuego. Diccionario. 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 Acampar. 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 Corbata. 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 Bolso. 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 Izquierda. 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 Dentro. Dentro. Que. Que. Boca. Boca. Llenar. Llenar. Fuego. Fuego. Diccionario. Diccionario. Acampar. Acampar. Corbata. 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 Bolso. Bolso. Izquierda. Izquierda. Plata Gritar 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 Joven 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 Tomar 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 Leer 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 Guitar 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 At O cubrir dupla dupla mayo 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 tierra 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 plata plata gritar gritar joven joven tomar tomar leer leer guitar 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 cubrir 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 dupla dupla mayo mayo tierra 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 hielo 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 pero 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 globo 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 morir 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 palo 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 gel 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 azul 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 sueño 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 empujar 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 bandera 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 hielo hielo pero 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 globo 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 morir 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 palo 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 hiel gel j 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 La compañera de clases Compañera de clases Ser Ser, 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 calle, 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 nota, 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 deporte, deporte, zapato, zapato, fresco, fresco, hermano, oler, oler, la, la, compañera de clases, compañera de clases, ser, ser, amable, 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 responder, 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 Guay, 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 guay. Tía, tía, tía. Tía, construir, 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 pasar, pasar, pasar. Juguete. 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 Azúcar. Pino. 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 Amable. Amable. Responder. Responder. Guay. Guay. Tía. 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 Construir. Construir. Pasar. pasar juguete juguete entonces entonces azúcar azúcar pino pino esta noche esta noche esta noche padre 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 patinar 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 estrecho 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 pronto 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 fresa 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 diario 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 tenis 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 cara cara esta noche esta noche padre padre patinar 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 o o o estrecho estrecho pronto 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 fresa 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 diario 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 tenis tenis 拜 tenis cara cara árbol 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 despertar ocupado 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 cuidado 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 dedo 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 mujer 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 excelente 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 cruzar 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 pollo 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 debajo árbol 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 despertar despertar ocupado 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 cuidado 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 dedo dedo incómodo listo maduro mujer 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 excelente excelente Cruzar Cruzar Pollo Pollo Debajo Debajo Cortina 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 Partido 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 T T T T T Pregunta 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 Motor 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 Comida 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 Dibujar Dibujar Dibujar. Ir. 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 Computadora. 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 Blanco. 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 Cortina. Cortina. Partido. Partido. T. T. Pregunta. Pregunta. Motor. Motor. Comida. Comida. Dibujar. Dibujar. Ir. Ir. Computadora. Computadora. Blanco. Blanco. Terminado. 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 Biblioteca. 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 Beber. 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 Asi que. Asi que. Asi que. Asi que. Asi que. Hablar. Hablar 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 Listo 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 Divertido 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 Fruta 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 Escribir 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 Jabón Jabón Terminado Terminado Biblioteca Biblioteca Beber 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 Así que Así que Hablar Hablar Listo 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 Divertido 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 Escribir Escribir Jabón 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 Sediento 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 Anillo 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 Madera 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 Atrás 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 Algunos 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 Hacer 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 Repetir 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 Acuñar 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 Subterráneo 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 Prueba 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 Sediento Sediento Anillo Anillo Madera Madera Atrás Atrás Algunos Algunos Hacer Hacer Repetir Acuñar Acuñar Subterráneo Subterráneo Prueba Prueba Casete 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 Río 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 Mundo 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 Oscilación 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 Comer 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 Verano Verano Bueno 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 D D D D D Hermoso 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 Frío 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 Casete Casete Río Frío Río Fío Río Río Mundo 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 Oscilación 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 Comer 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 verano verano bueno bueno de de hermoso hermoso frío frío calendario 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 en 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 abuela 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 cama 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 juntos 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 lección 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 niño 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 Tulipán 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 Frente 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 Calendario Calendario En En Ejemplo Ejemplo Abuela Abuela Cama Cama Juntos Juntos Lección Lección Niño Niño Tulipán Tulipán Frente Frente Tuvo 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 Tratar 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 Reloj 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 Caminar 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 Poner 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 Sostener Sostener excusa Todavía. 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 Campo. 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 Muy. 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 Tuvo. Tuvo. Tratar. Tratar. Reloj. Reloj. Caminar. Caminar. Poner. Poner. Sostener. Sostener. Excusa. Excusa. Todavía. 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 Campo. Campo. Muy. Muy. Dar. 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 Residuos. 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 Prima. 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 Tómate. 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 Cumpleaños. A través de. A través de. A través de. A través de. Casar. 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 Lámpara. 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 Empezar. 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 Bolsillo. 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 Dar. Dar. Residuos. Residuos. Prima. Prima. Tómate. Tómate. Cumpleaños. Cumpleaños. A través de. A través de. Casi. Casar. Casi. Casar. Lámpara. Lámpara. Empezar. Empezar. Bolsillo Reunirse Cielo 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 Mira 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 Pared 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 Familia 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 Velocidad 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 Mil 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 Hoy 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 Mil Lapiz 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 salir, reunirse, reunirse, cielo, cielo, mira, mira, pared, familia, velocidad, velocidad, mil, mil, hoy, lápiz, lápiz, salir, salir, negro, 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 asiento, 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 ganar, 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 flor, 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 hombro, 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 palabra, 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 regreso, 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 Rico Último 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 Cohete 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 Negro Negro Asiento Asiento Ganar Ganar Flor Flor Hombro Hombro Palabra Palabra Regreso Regreso Rico Rico Último 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 Cohete Cohete Esquina 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 Vegetal. 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 Plato. 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 S. S S S También 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 conducir mañana mañana pastel 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 subida 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 esquina esquina cocina vegetal vegetal plato plato s s también 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 conducir 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 mañana 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 pastel 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 subida subida caballo 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 tiza 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 Recuerda. 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 Dirigir. 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 Cuchara. 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 Apartamento. 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 Banco. 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 caliente 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 violín 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 caballo caballo tiza tiza playa playa recuerda recuerda dirigir dirigir cuchara cuchara apartamento apartamento banco banco caliente caliente violín violín caramelo 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 Cena. Cena. Cocinar. 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 Bola. 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 Cuerpo. 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 Contar. 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 Entender. 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 Rodilla. 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 Brillante. Brillante. Ves is. Brillante. 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 Invierno. Cubным. Invierno. 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 Caramelo. Caramelo. Cena. Cena. Cocinar. Cocinar. Bola. Cuerpo. Cuerpo. Contar. Contar. Entender. Entender. Rodilla. Rodilla. Brillante. Brillante. Invierno. Invierno. Aeropuerto. 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 Herir. 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 Ruidoso. 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 Incorrecto. 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 Pantalones 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 Preguntarse 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 Línea 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 Otro 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 Sopa 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 Sonreír 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 Converso Sonreír Sonreír Converso Sonreír Preguntarse Línea Otro Sopa Sonreír Otoño Nosotros Estación 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 Viento 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Pesado 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 Fútbol 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 VIVIR 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 Nosotros VIVIR 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 antes de pesado pesado fútbol fútbol vivir vivir sorpresa sorpresa tamaño tamaño ventana 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 aprender 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 alegre 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 fuerte 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 go go desde ro horse go af jo ha ex Sur. Leche. 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 Mismo. 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 Uva. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Ventana. Ventana. Aprender. Aprender. Alegre. 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 Fuerte. Fuerte. Dios. Dios. Sur. Sur. Leche. Leche. Mismo. Mismo. Uva. Uva. La carretera. La carretera. Gracias.